Si no consigo Superar el récord de ceiling hoy La nombraré Reina de las frutas Y ahora me habrá superado Me habrá superado Que lastimita que te vayas Pero estoy disfrutando mucho del stream Estará complicado que disfrutemos Más que este año Pero me encanta saber Que el 2024 Seguiremos siendo igual Te felices todas las noches por aquí Eres el mejor, tío Eres el mejor, Kevin Y Alice, ¿qué dices? El martes de cumpleaños De una amiga muy especial Se llama Kay Y es muy fan tuya Me gustaría que le enviaras Un saludito, Kay Guapa Decaeme, feliz cumpleaños Enjoy No más frutas Chicos Eso lo diría Alguien que piensa Que no voy a superar el récord Es que me voy a ir Por la puerta grande Me voy a ir de vacaciones Y voy a decir Guau, me lo he ganado Me lo he ganado Ay, por cierto Ahí apuestas, creo Ya te voy a hacer así Pau, pau Se ve bien, ¿no? Creo que la cámara Está un poco chueca Del momento bicho Del momento bicho Vale A ver De momento Pinta bastante bien Esta run Estoy haciendo todo clean Todo perfecto Estoy teniendo un buen RG Siempre la primera partida Que me he hecho Del día Es la mejor Acaba siendo la mejor No sé por qué No sé si es porque No sé por qué Tiene que haber alguna razón Pero pasa El durazno más limpio Que he creado en mi vida Atentos Vale Esto lo voy a poner ahí Esto aquí Boom Vale Tocaron un poco el pene Pero no pasa nada Creo que voy a buildear Sí, voy a buildear desde aquí Hacerme caso, mira, boom, boom Boom, boom Esto aquí, boom Esto aquí, boom Ay, hubiese sido tan bonito que hubiese tocado A ver, puedo hacer que toque, ¿eh? Atentos Ahí está, perfecto Vale, pero no me gusta esto De buildear dos manzanas En dos lados distintos, ¿eh? Es algo que la verdad no me hace Nada de gracia Pero Vamos a ir con el plan Que es buildear por aquí Y Esto aquí Boom, boom Creo que voy a hacer Coño Vale, está bien, está bien Avanzar aquí Y naranja aquí Perfecto, perfecto Vale, bien, bien, bien No está mal, no está mal esto, ¿eh? Lo veo bastante bn Si ahora hago boom, boom Piña clean Vale, se me queda una mandarina ahí abajo Pero bueno Problemas de yo del futuro Porque esto lo puedo convertir rápidamente En lo que viene siendo Una pera Vale Cabrá No Es lo que me temía Creo que si meto esto aquí no cabe, ¿verdad? No, a la larga se puede tocar, pero Difícil, ¿eh? Esto digo esto Vale, hago Esto para el futuro Buildeo para el futuro aquí Una mandarina Y ahora aquí Voy a hacer Claro, no puedo No quiero empezar a liarla por este lado Porque después no van a tocar las piñas Y se me va a pasar lo de siempre Oh, lolito Lolito Dímelo Creo que es lo mejor que puedo hacer Esto Buildear A la larga por aquí, ¿sabes? O sea Tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan Tengo un Jodido plan Vale Esto no es parte del plan Esto es parte del plan Boom Boom Quiero tapar esto realmente No, voy a hacer una cosa Llávanme loco Boom Boom Un saludo Vale Help Help, help Esto aquí Esto aquí Esto aquí, mía Ay, la puta que parió Tío, no sé si en la versión japonesa Se puede hacer más rápido, ¿qué? Pero yo he visto Apella Disparar dos veces más rápido O sea Dos frutas súper rápido ¿Sabes? No sé cómo se hace eso No sé cómo se hace No tengo ni idea Claro, es que Esta mandarina de aquí Me va a tocar la polla, tío Pero es que tengo que hacer esto De otra forma, ¿sabes? O sea, no me queda otra Llegaos a este punto Esto sí que lo puedo colocar Aquí No quiero juntarlo Vale, perfecto Mirad Mirad Vale Cuidado con que se cuele esa mierda Vale, no pasa nada No pasa nada Vale, hago así Claro, estaría bastante bien A ver, lo que puedo hacer es Spawn Y ahora esto Si lo spawneo aquí ¿Le da tiempo a esto a caerse? No Ok Ok Vale, no pasa nada Hacemos esto entonces Buildamos por aquí Ya es un problema del yo del futuro No preocupari Pau Pau, pau Perfecto Pau Pau, pau Mandarina Se va a formar Se va a formar Perfecto Pau 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 Vale Creo Que la piña se puede acabar tocando aquí Se puede acabar tocando Empieza, empieza, empieza Empieza el chiste Comienza el chiste Vamos a ir Vale No está del Todo mal Si hago así y ahora hago así Vale A ver, melón, melón, sandía Sí, se puede, se puede salvar Vale, pongo esto aquí Pongo esto aquí Voy buildeando ahora por este lado, vale Doble fresa, no, ok, me lo va a dar luego Seguramente Vale, perfecto Si hago así, atentos, Dios plan Boom, 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 boom Ahora hago boom Hago trickshot para que esto caiga Hacia abajo, boom Ahora Manzana aquí puede ser Liada porque se puede quedar atorado Atascado esto, ¿sabes? Puede ser Liadota, en verdad, así que voy a Buildar gordas, solo gordas aquí Only fats, aquí Boom, boom Y Esto aquí, boom, boom Boom El auténtico Dios plan Boom, boom, perfecto Perfecto, esto por aquí Para el futuro, y esto aquí ahora Boom, 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 boom Perfecto Puedo buildear Puedo ir por aquí, eh Puedo ir por aquí Bastante chill Hago una manzana Hago O a poner esto aquí, no me importa La verdad, poner esto aquí ahora mismo Esto aquí, boom Esto aquí, boom Esto aquí, boom, boom Dios plan Esto aquí, boom Esto aquí, si se queda bien Gracias Y ahora, boom, boom Vale, espérate un momento Puedo cocinar aquí Nada, no lo voy a hacer Nada, no lo voy a hacer Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y voy cocinando ya Los dos melones Para hacer las dos sandías En tiempo récord Está tensado Está tensado Porque se puede venir Vale, bien, bien, bien Ahora solo tengo que juntar esto rápidamente Está de puta madre esto, gente Está de puta madre Está de puta madre Está de puta A ver, me gusta que esto se acumula aquí abajo Pero de todas formas Yo creo que tenemos un melón Bastante Una sandía bastante asegurada Si seguimos así Pero tenemos que seguir así No podemos no seguir así, ¿sabes? Vale, si ahora hago Pau Y pau Ojo Ojo Vale Ahora hago pau Y Esto lo cuelo aquí arriba Bum Me sirve Esto aquí Bum Esto Aquí Y creo una mandarina Me la pela Ahora durazno se viene Bum, bum Sigo tapando eso Pero bueno, es que eso ya no tiene salvación Sinceramente hablando Eso ya, chicos, no tiene salvación Sorry Not sorry Pero atentos Atentos, por favor Manos arriba Bau Vale Si ahora hago Bum Y bum 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 Guau Bum Cuidado con No quiero que esa uva caiga Tengo que hacer que spawnen el centro Para que no caiga Bien, perfecto Y ahora rápidamente lo convierto en mandarina Bien, 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 bien Joder, me noto la zona Me noto in Shep 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 Esto aquí Y esto aquí Bum, bum Vale, esto me renta más aquí Aquí lo voy a hacer Perfecto Bien, bien, joder, que bien Joder Me estoy sorprendiendo a mi mismo Heo Heo Vale Bum, bum Bien Heo Y bum, bum Y ahora hago bum Esto lo puedo convertir en cosa Si hago Bum Coño Está bien, está bien Está bien Me hace falta Oye, ¿Naranjas no spawnean o qué coño pasa? Ahí está En teoría Creo que tenemos sandía, chicos Ah, por cierto Lo que dije antes Si no consigo sandía en una partida de subs Un Saludito Ok Vamos ahora, por favor Es que sería tan bonito que Conseguirlo en la primera partida, tío Sería tan bonito Sería tan bonito Hola, Rubius Quería desearte feliz Navidad Gracias por alegrarme el año, Pepo Lo voy a agradecido de ser parte de esta linda comunidad También quería comentarte que luego de tanta chamba Pude comprarme la silla de Madcat ¡Olé! Ahora me toca prepararme para ser una leyenda del gaming Cuando me llegue Wicked Mano Haciendo el gesto de llamar feliz Navidad a todos almohadillas W Facilito Gracias, si ya va a ser facilito, tío Enjoy My brother Y muchas gracias, tío A ver Tengo una naranja garantizada Pero la tiro encima de esto Y voy olvidando Es que yo creo que puedo buildear bastante bien Me la pela que esté esto aquí, ¿sabes? ¿Sabes lo que digo? Me la pela mucho que esté esto aquí Así que creo que voy a ir buildeando ya una naranja De putísima madre aquí, ¿sabes? Ese es mi plan Es mi plan, es mi plan Es mi auténtico plan Y ahora hago Esto Vale, bien, bien Joder, que bien Boom ¡No! Mi pequeño hijo de puta ¡Ja, ja, ja! Ah, está bien, está bien, está bien Podría haber sido peor, la verdad Podría haber sido peor Nada, está buguchi Está buguchi, gente Está buguchi Si esto Nada, voy a esperarme a que A que me caiga Otra uva, ¿eh? Bueno, mira Hago así Hago así Boom Hago Es que en algún momento Verás tú que Ahí, ahí, ahí Lolito, dime Tú a mí Si esto lo llevo para la derecha Bien, 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 bien Lo hemos hecho de puta madre Bien, 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 bien Bien, bien, bien A ver Vale, esto voy a tirar aquí Porque ahora voy a hacer boom, boom Ahí, ¿vale? No quiero llenar de esto de mierda Bueno, en verdad Si tiro esto aquí Y la uva ahí Hará boom, boom Nada, pero no me la quiero jugar Voy a hacerlo safe Atentos Voy a ver qué pasa Es que buildear tanta mierda Aquí tampoco me renta, ¿no, gente? O sea, creo que es Buena idea hacer esto Y esto Y esto Wow Wow Vale Y ahora esto Si la consigo meter hasta el fondo Sería increíble, pero no El señor no me va a dar ese regalo Lord Jesus Give me No No, ok Vale, creo que puedo Bueno, voy a hacer esto entonces Voy a hacer esto Voy a hacer esto Esto aquí Espero que no se caiga Vale Tapo esto aquí Vale bien Bastante Bastante bien Bastante bien Ay, la puta No Me toques la polla Me tengo que ir con mucho cuidado ahora, ¿eh, gente? Ha pasado lo que tenía miedo Que pasara, tío Fuck, necesito buildear esto Si no Se me va a atascar Se me va a atascar Mmm Qué putada, tío Es que no me queda otra, ¿eh? Tengo que jugarla ultra safe La putada es que a lo mejor empujo eso Pero bueno No es malo tampoco empujar esto ahora, ¿eh? A no ser Manzana y después Naranja Antes de que caiga Venga, sí Atentos ¡Aaaaaaah! Qué injusticia, tío Ya empezamos con esa injusticia Es loco A no ser Oh, 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 oh La vida me ha dado una segunda oportunidad, chicos La vida me acaba de dar una segunda oportunidad Pero necesito ¿Cómo me aseguro de que esto builde con la de abajo Y no con la de arriba, gente? ¿Cómo me aseguro de que esto builde con la de abajo? Con la de abajo y no con la de arriba Empujando esto a lo mejor Haciendo Boom Espérate Boom, boom Vale, bien, bien, bien Oh, oh Boom Dime, por favor, que funciona Zaporo aquí rápidamente Boom 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 Vale Boom Esto lo empujaría a la derecha Boom Perfecto, boom Vale, perfecto Y ahora hago boom, boom Otra mandarina Me la pela Perfecto Esto ahora si lo junto con eso se va Perfecto Me encantaría que se tocaran la verdad Pero bueno, tampoco las voy a forzar No las voy a meter prisa, ¿sabes? Para que se toquen, no hace falta Esto aquí, boom, boom Hostia tú, que puede ser esta, ¿eh, gente? Y está muy bien posicionado todo Ay, Dios mío, no, cuidado Si consigo empujar esto a la derecha, ya está Puede que sea esta, ¿eh? Putada esto, tío Necesito... ¿Cómo hago esto yo ahora? Porque con la naranja que me viene, liada, ¿eh? Con la naranja que me está llegando, liada, gente Vale, que me toca, vale, esto Es la uva la que me preocupa, ¿eh, chicos? Es la uva la que me preocupa ¿Dónde lo tiro? Es la cuestión Sería mucha troleada tirar esto aquí arriba Si lo tiro justo encima de la uva Aquí se va a caer, chat Aquí se cae No hay manera de poner esto y que se quede recto aquí Lo siento Creo que lo voy a poner aquí Y después buildeo No rueda, mis cojones, que no rueda, chat Estáis completamente diriando Si pensáis que no va a rodar esto Creo que lo mejor es ponerlo encima de la uva, ¿eh? A ver, si pongo Si lo tiro aquí Después puedo crear una manzana Pero es que me da miedo que se quede atascado, ¿sabes? Y que no baje la mandarina Eso es lo que más miedo me da Pero a lo mejor la clave es Hacer un trickshot Tirar esto Que vaya rodando lentamente Mientras yo tiro esto Y lo convierto en Para asegurármelo, ¿sabes? No sé cómo va a ir esto, tío ¡No! Bueno, a ver Podría haber sido peor Pero... ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! Te puedo hacer un trickshot aquí Cuidado ¡Oh! Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien Estamos bien, mi gente ¿Puedo hacer trickshot otra vez aquí? Bueno, no Trickshot lo guardo para luego Hago boom Hago boom Y hago boom, boom Ostritas Dime que por favor entra Pero, claro Me renta hacer... Es que una naranja aquí Cuidado, ¿eh? Yo creo que sí que entra, ¿no? Sí que entra, ¿no? No va a entrar Mejor la uva Ya yo también estoy pensando En la uva, pero... Vale Pues lo hago con uva primero Es verdad, ¿eh? No entraba Menos mal Pero no sé si... Así tampoco va a entrar, ¿eh? Ah, qué putada, tío Vale, no pasa nada Dios plan, Dios plan Seguimos con el Dios plan Para adelante A la larga a lo mejor toca, ¿sabes? Si construyo esto Pero... ¿A qué precio? ¿Sabes? A lo mejor con un pequeño empujón Sí que baja, ¿eh? Está como muy... Suelto Nada Está como al límite, tío Vale, pues seguimos Buildeando En base a esto Perfecto Perfecto Hago boom, boom A lo mejor Boom, boom No, vale Pues voy a intentar apartar esto Vale, ok No pasa nada No pasa absolutamente nada Estamos Gucci Muchas manzanas, ¿eh? Muchísimas manzanas Oh, oh Es que me va a tocar muchísimo la polla como esa Ay Es que la tengo que tapar Es que chat no va a entrar, ¿eh? No va a entrar No va a entrar, tío Esa mandarina me ha jodido toda la partida, tío Solo un fallo he tenido, ¿eh? Solo un fallo, tío Esa mandarina, tío Me está jodiendo Vale, bien Esto lo buildeo aquí Esto por aquí Esto por aquí Y manzanote por aquí Boom Bien Ahora boom, boom Vale Esto es algo que cree presión ahora aquí Para que vaya empujando hacia la derecha la manzana, ¿sabes? Que eso es fácil Vale Boom Boom, boom Vale Boom 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 Esto se va a caer, ¿verdad? Bueno Bueno, pero lo bueno es que si cae O sea, si lo tiro aquí Con otra de estas Vale, lo tengo, creo Vale, liada Pero bueno, no, está bien Ah, es que me toca mucho la polla Tiro de la bandarina, ¿eh? Te lo juro, tío Esto puedo hacer que ruede Pero a qué precio Pues a ese A ese precio A un precio de mierda Va, pero está muy gucci Quiero creer I want to believe Se me está montando el huevo Por alguna razón Ok No tengo muchas Salidas aquí, ¿eh? Ahora me puedo explicar ¿Qué coño está pasando? Tronco Ok, ok Ok Está scripteado Esta puta mierda de juego, tío Está scripteada Loco, ¿lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo, tío? ¿Ah? O sea Por Dios Ok Chicos, sigo que esta naranja Toque con la otra naranja Hemos triunfado, ¿eh? Hemos triunfado más o menos Ah, es la puta que te parió, tío Está scripteado esto, tío Está scripteado Está scripteísimo, tío Voy a tirar esto aquí Por si alguna Divinidad Toca, ¿sabes? Con eso, pero Espérate Si hago boom, boom Espérate Si hago boom, boom ¿Qué? Next Una más, una más Una más Una más Una más Una más Qué robada, tío Qué robada Qué robada Qué Absoluta Robada, tío Ok Esta partida Es la partida oficial De tocarme la polla Pasen y vean Pasen y disfruten Boom 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 Tío, estaba muy bien, ¿eh? Buildear por dos caminos distintos No es algo que me ha disgustado, ¿eh? Es la mandarina, tío La que me ha quitado toda la motivación En esta vida, te lo juro Es la puta mandarina, tío Me ha jodido la existencia Qué asco de vida, tío Lolito Dame a mí Vale, podrían haber tocado Pero no Del prisas Lo volví a hacer Bueno Lolito, por Dios Callate ya Lolito, ya basta ya 100 pavos A que esto se quede atascado Pues, que estaba claro A no ser Vale, ¿me debéis 100 pavos? Porque va a tocar Mira, boom Ahí está ¿Dónde están los 100 pavos, chicos? Cumplan con su palabra Ok, tío Ok, tío Está bien, está bien, está bien Está bien esto, está bien Lolito Lolito, dime tú a mí Son verdad los rumores De que no me quieres Lolito, dímelo a la cara Si tienes huevos, cabrón Si tienes huevos, cabrón De que tienes miedo Lolito, por Dios Lolito, ¿dónde estás? Vas a tocar Vas a tocar Y vas a volar Lolito ¿Qué pasa ya? Lolito, ya Voy a empujarlo Iri, biribiri Vale, bien Estamos jolla Lolito, dímelo ya Por Lolito No, él se lo ha buscado Siempre canto y nunca me contesta Nunca me hace caso Es su culpa Voy a buildear esto aquí Me la pela No, pero Rubius Jala boca Ahora La cosa es Buildeo por la derecha O por la izquierda Esquerra Boom Boom Ajá Boom Perfecto Boom, boom Perfecto Bueno, que se haya montado esto aquí Pues gracias, supongo Pero no quería eso Vamos a coger Trixot Oh Vale Lolito, dame ya Boom, boom Ok, no toca Ok Ok, ok, ok 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 No, no, no Vale Ok Hola, Rubius Hola Un saludo Quiero contarte un chiste Melón y Melame es lavagropa Melón es el que enjuaga Y Melame es el que cuelga A ver si esto Estaba claro, ¿no? Estaba claro que es el día internacional de tocarle la polla a Rubius Perfecto Vale, pues me voy a esperar Voy a seguir buildeando por aquí Mientras espero A la gran cosa Que va a ser esto Sí Míralo Boom, boom Boom, boom, boom Y ahora aquí Boom, boom Vale Y ahora aquí esto va para la derecha Boom Perfecto Lo puedo empujar un poco más Boom Perfecto Y ahora hago boom, boom Creo yo A ver, no Boom Y esto aquí boom, boom Claro Claro, claro, claro Es obvio Claro Vale, bien Boom, boom Esto cabe Más le vale No Pues lo voy a hacer caber Boom Ajá Claro Vale Boom, boom Boom Perfecto Boom, boom Vale Boom Boom Y boom aquí Boom Boom Vale, bien Bastante bien, eh, chicos Ha empezado un poco rara esta partida Pero bastante bien Bueno, eso me ha tocado la polla Sinceramente hablando ¿Qué coño le pasa a esa piña? ¿Por qué tiembla? ¿Qué le está pasando a esa piña? Que alguien le pare Que alguien le pare los pies a esa piña ya Por favor Solito Dímelo ya Que le pasa a la piña ya Boom, boom Bien Esto De verdad puedo hacer otro durazno hacia abajo, eh Pero me renta hacerlo ya Y otro aquí, eh ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay Gol Voy a ir buildeando por aquí Compresión Vale, esto Creo que lo que me renta es tirarlo aquí Y esto aquí Vale Y ahora esto Por aquí Y esto por aquí, vale Boom Vale Perfecto Boom Tengo el auténtico Dios plan Atentos ¡Risot! ¿Buildeo mejor esta manzana? Creo que sí Y ahora buildeo esto aquí Boom Esto aquí Boom Esto va a hacer boom, boom, boom ¿Sabes? A no ser Eso no me importa, la verdad De momento no me importa Estamos gucci Bien Voy a hacer que esto toque con esto, ¿vale? Y casi Cástima, mamá huevo Vale, pues lo que puedo hacer es boom Se va a caer Así que hago boom Y boom Y esto para el futuro Y ahora boom, 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 no me toques la po... A ver, en verdad Si empujo esto Si le meto un poco más de presión aquí, creo Un poquito más Ahí, ahí, casi, casi, casi Vamos a tocar Mi amor Lolito, por Dios ¿Por qué no tocas, hijo de puta? Tócalo ya Tócamelo ya Ahí está No, pero Dieguito, wey Vale Vale, bien, bien, bien Está hecho, atentos Última 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 Yo quiero de lo que fuma este tipo Última Última Y con cabeza, ¿vale? Como las primeras Es que te Si jugara todas las partidas Como juego las primeras, tío Es que sería un superhombre Sería imparable en este mundo Si hiciera todo igual de bien Que lo haga al principio La primera vez Sería increíble, macho Bum, bum Vale, buen RNG De momento Creo que lo voy a querer mofar Creo que lo voy a querer mofar Bueno, se separa todo Ok, ok Vale, esto aquí arriba Bum Esto aquí, bum, bum Atentos Bum, bum Bien Bastante bien Bastante bien, de hecho Roleada Pero la salvo Y ahora hago Bum Bum Bum, bum, bum Y Esto aquí Esto aquí Ya todo aquí Ya tú sabes Claro, la cosa es Uy Qué mala suerte, la verdad La mía Pero creo que lo empujo Si hago así Bum, bum Y bum, bum Atentos Is, casi Casi toca, guacho Claro, no me renta No 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 Porque si convierto esto Esto Y después esto Bueno, lo voy a probar Mira, me da igual Vale, pues podemos hacer doble build Como antes, eh Dios plan The authentic God plan Bum 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 Cojón Bum 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 Bien, 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 bien Bum 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 Wow Jogo bonito Jogo bonito Esto aquí Bum Esto aquí encima Bum Me cago en mi puta I shit in my bitch Vale, pues Lo convierto Facilito Vale, ahora Bum Uf, nene ¿Qué es esta? ¿Qué está pasando con ese? Que alguien le pare los pies Que alguien le pare los pies ya Ok, ya está Vale, si esto hago así Bum Y hago bum, bum Es gracioso Hijo de puta Hijo de puta La madre que te parió Espera Bum Pero para guacho Ok 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 Ok, ok 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 Y me toca esto Ok Ok No, no, no Vale, vale No, no, no Lo voy a hacer así Ya está Estoy echando los cojones ya Me está hinchando la hueva Vas a tocar como que me llamo Luis Miguel Cabrón Me la pela No me haces falta Asqueroso Porque todo me sale mal Todo, todo Todo mal 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 Si esto es un chiste ¿Dónde está la gracia? No, como era Si esto es una broma ¿Cuál es el chiste? ¿Dónde está la gracia? Pues atentos a la gracia Boom, boom Durito Durito Durazno Durito Durazno Que se va a montar eso Y va a crear un Durazno ahí Vale, vale Voy a crearlo yo Lo voy a forzar el Durazno Atentos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que lo puedo forzar Si hago boom, boom Pero cabrón Siempre sobresale y se no va a salir Es que me cago en mi puta En mi putísima vida Injusticia A ver, atentos Obvio se frena justo cuando Ok Ok, no, no Ok Está bien, está bien Me habéis enfadado Porque no lo estoy ¡Ay! Qué rica cuando te pones así, mami Porque no sé si buildear No sé si esto a la larga me va a ayudar ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! Era justo lo que quería La cosa es Hay que crear presión De alguna manera u otra No podemos dejar que esto ¿Sabes? Hay que hacer boom, boom Boom, boom Hay que crear presión Para que no se menee todo Constantemente Porque eso es cuando Se lía, ¿sabes? Así que a ver si con esta cosa Y aquí esto Y aquí esto Boom, boom Lo mantenemos quietecito Bien Bien Bastante bien, ¿eh? Ok Hijo Vale, bien Creo presión ya Creo presión Porque ya me lo veo venir Que esto se va a caer Todo Urgentemente Urgentemente Vale Llamadme loco Adelante Voy a hacer esto Porque si no Sí Yo me entiendo Yo me conozco Yo me conozco ya Como va la vaina Me lo conozco Me lo he estudiado Ajá Pues hacemos Boom, boom Claro Vale El auténtico Dios plan aquí Está bien Está bastante bien esto Voy a hacer otra cosa Pero está bien Boom, boom Esto aquí Boom Cuando tire esto ¿Qué os apostáis A que toca Una naranja? Vale, no El juego por fin Está de mi parte Wow Wow Lo nunca he visto Gracias Esto aquí a lo mejor Yikes Esto aquí Y Vale, está bastante bien esto Con que no me neve mucho La causa Está bien Está bien Está bien No me neve mucho Por favor Doble uva No, ok No voy ya Por favor Mi rey Mi rey Vale, eso está mejor Incluso Boom, boom Oh Vale Yo empujo esto Para acá Para acá Yo hago esto Yo hago esto Yo hago esto Dale, papá Dale Dale, dale, Diego Le doy Diego Espérate ¿Me renta realmente Hacer esto? Sí Voy a hacer una cosa Atentos Call me crazy Porque si yo ahora Hmm Claro, no puedo No puedo No puedo No puedo Buildear sobre Vale, lo que voy a hacer Es esto Atentos Boom Esa uva O sea, esa fresa Que no me dé por culo Gracias al señor Por este regalo Gracias, gracias Siempre estaré agradecido Contigo Boom 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 Si esto lo consigo meter aquí Sería increíblemente bonito Pero no sé si se va a quedar Ay Oh Oh Oh, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Tapona, tapona Tapona, tapona Tapona, epona Vale, pero A lo mejor la he liado un poco ¿Eh? Oh, fuck Es que a ver Es mejor esto que he hecho Que se cayera toda la mierda Para abajo, ¿sabes? Es mil veces mejor esto O sea, creedme, confiad Esa mandarina Me puede comer Las tetas, ¿vale? Porque tengo un plan Más grande que esa mandarina Boom, boom Perfecto Boom Boom, boom Ah, tengo que saber Tengo que saber No aprendo de mis errores Sí que aprendo, sí que aprendo Atentos Dios Dios Terrible, ¿eh? Un poco terrible esto Pero bueno, está bien Boom, boom Boom, boom Boom Y trickshot aquí Boom Bacerita para mí Claro Ajá Vale, vale, sí hago Boom, boom Atentos Sí, macho Que no estás tocando En... 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 En tu sueño no estás tocando Cabrón 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 Bastardo, tío Ok Ok, ya está No puedo más No puedo más No puedo más, gente No puedo más, tío Yo te juro que lo sigo intentando Y que lo intento Y que... Si yo no me castiga Y da y va No puedo más Párate Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Estamos in Estamos completamente in Cero dudas Cero dudas La cosa es Hay que empezar a wildear ya De alguna manera Esta vaina, tío Pero no quiero hacerlo con esto No me... No te caigas, cojón Vale, esto está bien Empujo esto Perfecto Perfecto, perfecto El auténtico E indiscutible Diosplan Tío, ¿por qué me tocan gordas Cuando no quiero gordas, tío? Siempre la misma historia, loco Puedo más ¿Qué es esto, tío? Vale, vale Está bien, está bien, está bien Hago boom, boom Boom Perfecto Buildeado esto ya Me la ultra mega pela Me la hiper mega pela Boom Boom, boom Y no tocan Ja, ja Boom Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Esta uva aquí Puede ser liante o no No, está de puta madre De hecho De hecho está de puta madre Lo que necesito ahora es Buildear Fuck Pero no me des tantas mandrinas ahora Tío, por favor Vale Buildeo esto aquí Y esto aquí Oh, 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 oh Qué rico cuando te pones así Qué rico Si tiro esto lo empujaré, chat Yo digo que sí Esto hay manera De empujarlo hacia la izquierda No, no No, no No, no No, no Ok 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 Boom Ajá Vale, ok Boom 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 Y boom Oh Boom 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 Ok Boom Vale Aquí Boom Vale Vale Boom 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 No me toquéis la polla, eh Oh Fuck Vale Buildeo aquí Y esto aquí Boom Boom Wow Oh Boom 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 Oh 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 No Frénalo Frénalo por la gloria de tu madre Frénalo Bien 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 Boom Bien 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 Boom 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 Puedo intentar hacer un trickshot, eh Pero no está como lo suficientemente elevado, ¿sabes? No está elevato No está elevato No está elevato Nah, creo que no merece la pena jugársela Creo que no merece la pena jugársela Pero es que tampoco tengo muchas otras opciones, ¿sabes? Vale, vale, vale Oy, 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 oy Si hago Boom Y boom Oy, 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 oy Convierto esto ya Es que Es que no me queda otra, ¿eh? Vale Rarete lo que estoy viendo aquí Rarete Es un puto madre, tío Vale, vale Se puede salvar todavía, creo Si hago Boom Boom Bull Llegar hacia arriba es un suicidio, eh Está complicado Está bastante complicado Porque Claro, dos naranjas aquí Sería el auténtico Dios plan Dos naranjas Boom, boom, ¿sabes? No digas mamadas, Mary Jane No son mamadas, pero bueno, ok Lo que tú digas A la derecha A la derecha la manzana Animada a tu granja ¿Cómo lo voy a tirar aquí? Esto es el auténtico suicidio O sea, sería cagarla Es que tengo que rezar Es que tengo que rezar Porque no me toque Es que voy a tirar esto Y sé que lo siguiente Va a ser una naranja, tío Y es que va a tocar la polla Muchísimo Me la va a inflar Me la va a inflar, tío Es que claro Lo suyo sería presionar Hacia la derecha Tirando esto, ¿sabes? Para que la manzana Fuera para allá Vale, voy a hacer esto Atentos Joder, y justo Ok Bueno, no está mal No está mal No está mal Podemos ir con el plan Naranja, por favor, ya, eh No me toques la polla, eh No me toques la polla, tío Dame una naranja ya, cabrón Me la tienes que dar ya, cabrón Esto ya no es funi No es funi momento esto, tío Tronco, tronco Tronco, no me toques la polla, tronco No, durazno ahí No Vale, vale Puedo salvarlo Si hago Uy, 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 uy Que rica cuando te pones así, mamá ¿Cómo? No, no No ¿Qué? Esto es la polla No puedo más, tío No, o sea, sale volando Hacia arriba esto Tío, lo tenía ya, tío Eso eran tres mil y mucho, tío Tres mil y mucho, tío Porque tenía un dorado Ok Tronco, o sea Vamos a ver ¿En qué momento? Eso sale volando hacia arriba, tío ¿En qué momento, tío? Tío, que tenía dos sandías ya a puntito de crema, tío Qué asco de vida, tío Últimísima Últimísima, últimísima ya Os lo garantizo Últimísima Últimísima Por lo menos sandías estoy consiguiendo, eh O sea Sandías, easy ¿Recordáis los primeros días lo difícil que era conseguir sandías? Llévanos contigo a Noruega Cara triste Te voy a extrañar mucho ¿Qué voy a hacer cuando no estés? Lugar césped Buscarte una pareja Un trabajo estable O si no, me esperas Caer, que son dos días Bueno, dos días Una semana Y algo Eso es difícil Imposible Me estoy yendo por vosotros, ¿vale? Para que estéis con vuestra familia Disfrutando Soy Buena persona ¿Esto la meto? No, no la meto Peu, 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 peu Lolito, dime tú ¿Dónde estás? Lolito, ¿dónde estás? Lolito, por favor No, Lolito, no Y no la meto, tío Voy a tocar, ¿no? Ok Vale, pero si hago esto Ok, tío Vale, boom, boom Somos familia Vale, y si hago boom No sé que estoy guilleando, la verdad O sea, ahora mismo no tengo como ningún objetivo Bueno, sí ¿Qué coño? ¡Ay, ay! Vale, esto se va a convertir en brevas No me preocupa Esto es plan de futuro No, no Vale, dos durandos Antes empezamos así Y la mejor partida, ¿eh? Del día Un saludito Un saludito Uy, uy, uy Vale Boom Vale, boom Boom, supongo Y boom Y boom Y si ahora boom Vale, esto siempre rueda Está bien saberlo Para el futuro Vale Si ahora hago boom, boom La mando al otro bando No pasa nada Estamos buildeando a dos bandas aquí, chicos To do bam To do bam To do bam Boom Oh Uy, uy, esto va a ser muy bonito Boom, boom Jaaaa Lol Vale, si hubiese sido un poco paciente Lo podría haber hecho mejor Pero está bien Está bien Hay que buildear encima de esto Garantizado, ¿eh? No podemos no buildear encima de esto Porque si no ya esa manzana Nos va a joder el resto de la partida Cien por cien Tiro esto aquí Y esto aquí Boom, boom Lolito, no Me cago en mi puta vida Yo me cago, sí En mi puta estampa Me cago en su puta En su vida Yo... Vale Era justo lo que planeaba Eh... Ahora puedo hacer boom, boom 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 y boom Me equivale a Boom aquí Esto aquí, doble fresa Ahora, por favor Doble fresón No, ok Pues esto aquí Se va a la verga Bueno Ay... Tío Dame algo Y me da una uva Oh Jaja ¿Esto qué significa? ¿Este coño significa? Yo soy Dios No, no No es esa fresa de mierda Puedo buildear Buildeo yo Si creo aquí Una cauda Puedo hacer que vaya para arriba Sí, sí Atentos Y ahora Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Gordo, gordo, gordo Glande gordo, tío ¡Ah! Ahora gordas aquí Pequeñas aquí Bien Boom Boom Bien Mal Bien Boom Boom Bien Bien Gordas aquí Es que no quiero Vale, voy a hacer esto Voy a hacer esto Y me la pela Me la pela A unos niveles Vas a flipar ¡Gol! ¿Y por qué se va para allá, tío? Porque las grandes tienen las fijas Están en la mierda, tío Ok Mira, mira Tu madre caga de pie Injusticia O sea, esto ya es injusticia Vale No es el fin del mundo Siempre tengo un as En la manga Boom, boom Ajá Y ahora hago boom Y ahora hago boom Wow Y ahora hago boom, boom Wow Boom Boom Eh Boom Boom Boom, 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 boom Wow Boom, boom Wow Boom, wow Boom, wow Boom Vale, pero esto no me sale No le voy a hacer objetivo No le voy al yeah The only time rocky Yo Emma Fake ia ¡Gracias! ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es este spawn más raro? ¿Ah? Es que cuando... Es que media hora sin que toque una puta mandarina, ¿eh? Media hora, gente. Media hora. Estamos locos. Y no toca, tío. Y no toca, tío. Y no toca, tío. Y no toca la puta mandarina. Ok. Vale. Boom. Vale. Boom. Vale. Como toque una naranja. Ahora me voy a tiltear, pero de una manera... ¡Ah! Dos. Tócate la polla, dos. Tócate la polla, dos. No, no puedo más. No puedo más, tío. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. A mí... O sea, a mí... Yo... Mira que soy una persona con paciencia... Y tal, pero cuando la vida es injusta... La pierdo completamente. La pierdo completamente y digo... ¿Para qué seguir adelante? ¿Para seguir sufriendo o no? Sinceramente, no. Chat. Entre nosotros... Soy el mejor frutero, ¿vale? Soy el mejor frutero hispanolante. Que... Que la pelirroja con peluca no se haya superado en puntos no significa que sea mejor player, ¿vale? Es la reina de las frutas, ¿vale? Es la reina. Le doy el título. Le doy el título. Pero... Tenemos hasta... Hasta 2024, ¿vale? Para seguir ganando el título. De maestro frutero. Lo tenemos, lo tenemos, chicos. Sí. Sí. Hasta 2024. Como yo, volveré seguramente el... Veintialgo. Antes de 2024. Lo conseguimos ahí y ya está. De chills. De chills. De chills. ¿Cuántas horas llevas el Suica? Buena pregunta. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Hola, extraña. Más para decirte feliz Navidad a ti. Y a Irina espero la pasen bonito en Noruega. Demasiado. Me da miedo verlo. Me da miedo verlo, la verdad. Me da... Mierdito. Las subs. ¿Qué subs? Tío. Estamos aquí en un momento bonito despidiéndonos y solo piensáis en las subs, tío. Solo... Es verdad. Es mal que no me llevo vacaciones porque... No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No te vayas. Le digo a mi pobre abuelo ahora de Noruega que no voy a ir a verle. Después de no haberle visto mucho tiempo. ¿Es lo que queréis que haga, chicos? ¿Queréis que haga eso? Sí. Ahí está. Es lo único que os interesa. Mi dinero. Como todos. Como todos. Todos iguales. Pues, feliz navidad, chicos. Feliz navidad. Espero que os regalen paquetes duros. Nada de calzoncillos y eso. Que os regalen lo que deseáis. Y cuando vuelva, pues... La veremos duro, ¿no? Yo os lo digo. Volveré antes de 2024. Chao, toque en pasto. Sí. En 2024... Van a pasar cositas. Volvemos antes de 2024, pero... Tengo unas ganas de que sea ya, tío. Creo que es el año que más me motiva, ¿eh? La historia. Espero que salga todo bien. Tampoco me voy a motivar mucho porque si no sale bien. Pero bueno, cositas. Muchas gracias, Sansan. Selenita. Felices fiestas para ti también. Ronjo, con los 28 mensazos. Seinborg. Kacherris. DJ Peguero. Grecia. Diana. Fire Midnight. El Rubius. Gran persona. Fire Midnight. Ali. Sopita. Caminar. Sergio TK. A ver qué dices. Balteke. Fausel. Twitch. Amantavich también. Espero que tengas una bonita Navidad. Que la pases bien, te extrañaremos. Sí. No sé si grabaré algo, la verdad. No quiero prometer nada por si acaso. Ya veré. Pero... Alguna fotito, alguna historia o algo así, sí que os pondré. Que la paz es muy lindo. Y felices fiestas para vos y que nos volveamos a día pronto y saludito. Ya. Feliz Navidad Red. Múrate y pasa la vez. Que la leyenda del gaming encargue energías. Que la leyenda del gaming, ¿qué? A recargue energías. Sí. También está bien de vez en cuando, ¿sabes? Pero bueno, os voy a echar de menos. Chicos, os quiero mucho. Gracias por estar ahí. Mañana más y mejor, no. Dentro de poco más y mejor. Disfrutad de las vacaciones, disfrutad de la familia, disfrutad de los regalitos y regalar cosas a vosotros también. Y eso, nos veremos pronto, chicos. Cuídense. Dios plan. Descanser. Gracias, chicos. Gracias, Kevin. Y a todo el mundo por acompañarme hoy.